¡Muy buenas tardes chicos! Estamos aquí de nuevo en el último TheChickenHorn Y esa vez estamos con el señor Terzo ¡Hani! ¡Soy un mapache! La ventaja es que este hombre no sabe jugar Así que ¿sabéis quién va a ganar? La preciosa dinenca ¡Yo! Chicos, antes de continuar con el vídeo Quiero decir que este vídeo está patrocinado por Raid Shadow Legends Que además es un juegazo Que os quitará ese aburrimiento que traes Porque os tenéis que quedar en casa Así que chicos, os voy a enseñar un poquito De qué va este juego Voy a elegir mi primer campeón Que voy a elegir a la arquera Que la verdad es que me parece una guerrera muy heavy Es muy guapa Me gusta Chicos, además Bueno, aquí estamos en la parte de arena Que podemos luchar contra otros jugadores de manera online Así te medirás la fuerza que tienen tus campeones Y... Piquitín Toma ya Uf, uf Me matan Me matan Me matan Es que me he metido He metido sin mirar el nivel Y sin mirar nada Venga, digo, venga Esto lo tengo yo controlado Pero no Derrota No me digas, ¿en serio? No Este es más light Que tiene uno de uno Bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Perfecto Y encima le cura Mira, 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 mira El ogro ese, mira De verdad, ¿eh? Me van a destrozar viva Hasta luego Bueno, chicos Y esto es todo Lo que me ha gustado del juego Es que es de estrategia Que yo soy una estratega nata Bueno, nata, mejor dicho Así que voy a estar viciada Todos estos días que no se puede salir de casa A este juego Voy a intentar subir de nivel lo máximo que puedo Voy a estar dando que le te pego al pase de batalla Ya que puedo recoger muchas, muchas cositas Todos los días Así que voy a estar ahí Mira, mira, por ejemplo Puedo recoger esto ¡Uh! Tengo un fragmento para abrir ¡Chantachan! ¡Pión! ¡Un nuevo campeón! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Nivel 3 Magistar Ok Pues eso, lo he dicho, chicos Que es un pedazo de juego Que voy a estar ahí Dándole cañita al pase de batalla Y a mejorar a mis campeones Y nada, chicos Os voy a dejar en la descripción Todos los datos Para poderos descargar Tanto en Android Como en iOS Y en PC Que también está disponible También os voy a dejar en la descripción El link Para que tengáis 50.000 de plata Y un campeón épico Gratuito Como parte del juego Como recompensa Como un jugador nuevo Para comenzar Tu viaje Te espero por ahí Y continuamos con el vídeo Voy a explicar así rápido ¡Uah! Elige algo Elige algo Corre ¿Qué elijo? ¿Cómo elijo? Bueno, no lejos nada Así se te da muy bien Tenemos una Aquí empezamos nosotros Y tenemos que llegar ¿A dónde? Aquí Que es la meta ¿Vale? ¡Ah! Es como un hobby esto No ¿Cómo va a ser un hobby? Bueno, sí No hay que subir Sí, es verdad Que tú eres experto en Roblox Vale, es un hobby Chicos ¿Cuántos likes para? Bueno, decídelo tú ¿Cuántos likes para que traigamos este juego? Y además estés aquí en el canal Comment likes Comment likes Venga, yo puedo esto Para, para Elige lo que quieras Pero no sé qué hacer Elige lo que quieras Son trampas Para que tú mueras En el intento Allí arriba A la izquierda ¿Acá? Voy a ganar Ya sabéis Decid en los comentarios ¿Quién creéis que va a ganar? Pero no voy a ganar yo Bueno, me piro Ampiro Pium, pium ¡Woohoo! A ver, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? ¡Ah! ¡Que estoy acá! ¿Por qué soy tan chiquito? Eso digo yo ¡Waah! ¡Ay! ¿Qué hay que ir hasta abajo? ¡Ostras! ¿Qué dices? Que hay que ir por aquí ¡Waah! ¡Ah! ¡Me he comido el agujero negro! ¡No se parecí! Yo me fui también al infinito Pero no por el agujero negro ¡No vale esto! Si no, no me estás explicando el juego Tío, es cuestión de poner trampas Para que tú no te hagas el nivel Y ya está No, eso no Bueno, eso es para explotar cosas Aquí, perfecto Voy a ganar Voy a ganar O sea, no sé ¿Qué intentas? Pero, vale La bomba más inútil del universo La bomba más inútil del planeta, chaval Pero no sé cómo va esto A ver Eso lo tienes que poner encima de las cosas Ahí, ahí, ahí Para que resbales Muy bien, muy bien Y esto así Así te caes el culo al piso Sí ¿Dónde estoy? Ah, que no me veía ¡No! ¡Adiós, tringa! ¡Oh! ¡No! ¡Por qué no! ¡Adiós, tringao! ¡Adiós! ¡Bájeme! ¡Cuidado que patina! ¡No, no! ¡Me pegó en la cabeza! Se fue el carajillo Y mirale el fantito ¡Uh! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Adiós! ¡Ojalá que te coman la pizza! ¡He ganado! Sí, he ganado Toma ¡Ah! Primera partida No, no, vamos Vamos No vale esto No, no Me estás explicando Cómo jugar Es cuestión de poner trampas Tú pones trampas Para poder llegar a la meta La meta está debajo, ¿vale? Ok, ok A ver ¿Viste aquí? Ok, extra ¡Eh! ¡No, no! ¡El arco! Lo quería yo Mira, mira, mira Para girar Si quieres girar Es con la E, ¿vale? ¡Aquí! ¡Ah! Ahora sí entiendo ¿Qué haces poniendo salidio? Oye, salimos una vez En cada lado ¡Uuuh! Por eso no me gusta nada ¡Me cago en el agujero Y en todo lo cagable! Bueno, pues me piro ¡Uuuh! ¡No! ¡Por qué no se murió! ¡Uuuh! ¡Mierda! Me morí Me morí Me convertí en Chocapick, tío Bueno, pero voy ganando Esa es la cuestión Voy ganando Y el señor César ¡Yo quiero esto! ¡Mierdi! Me la he quitado Ok, entonces ahora hay que poner agua aquí, tío Porque si no Bueno, y yo entonces pongo esto Yo qué sé Es magia Sale random esto ¡Esto! Venga, por... Una monedica aquí Por si llegas aquí Y te la lleves la moneda ¿Y qué es mala? ¿Dónde salimos? Aquí otra vez, Dani ¡Wiii! ¡Wiii! Como molan los cañones, tío Te lo juro La moneda también es mala ¡No! ¡La manteca! ¡La manteca! Hay algo que no sea malo en esto ¡Uuuh! ¡Llego! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Y estaba al lado de la meta! ¡Y estaba al lado de la meta! ¡Y estaba al lado de la meta! ¡Y! ¡Aaah! ¡La trampa! ¡Ay! ¡Oh, sí! ¡Llegao! ¡Llegao! ¡Uff! ¡Que creía que no llegaba, tío! ¡Que creía que me había... ¡Mira! ¡No vale esto, eh! Tío, venga, te voy a dar una moneda Para que por lo menos si llegas Que cojas la moneda, ¿vale? ¡Venga! Va Bueno, yo voy a poner... Esto lo... ¡Oh! Esto lo puedo poner acá ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero Dios! La que has liado, chaval ¿Y si pongo el agujero negro en la meta, qué pasa? No puedes, tío, pero no... ¡Pero qué haces! ¡Ah, no! ¡Pero de qué vas! ¡No, no, 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 no! Bueno, espérate, vamos a buscar la estrategia ¡Uuuh! ¡No! ¡No! ¡Me comió el agujero! Bueno, espér... Veamos... ¡Ah! ¡No! ¡Es que he pegado! ¡Ahí! ¡Vacá! ¡Sí! ¡No! ¡La flecha! ¡Sí! ¡Llegué! ¡Gané! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero no ha cogido encima de nada! ¡Pero no ha cogido la moneda! ¡Mira, ya está! ¡Se acabó! ¡Estoy ganando! Mira, esa es la suerte del principiante, que lo sepas ¡Estoy ganando! Moneda aquí, que me la voy a llevar, chaval Atención ¿Ah, sí? Bueno, entonces yo te pongo... Bueno, puedo... ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? ¡Vacá! ¡Pero qué haces! ¡Eso es! ¡Ah, sí! Venga, te vas a cagar ¡Ah, sí! ¡Mirá! Te voy a poner la avis para el culo Ahí Ahí está, mira Te vas a cagar Mira, mira, mira ¿Sí? Mira, mira ¿Afuera del mapa? ¿Qué es fuera del mapa? Ya verás cómo te viene ¿Dónde estoy? ¿Aquí? ¿Estoy aquí? ¡Olé! ¡Ah, que se puede correr! ¡No me explicaste que se puede correr! En todos los juegos se puede correr, tío Bueno ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No me pinché mierda! ¡No! ¡La abeja! ¡Me mató mi propia abeja! ¡Estoy vivo! ¡No! ¡No me mató la pola esa, macho! Ni una más, te dejo ganar Que no sepas Ni una más Lo importante es que voy ganando Una sierra Ya verás Lo importante Esta sierra ¡Ay no! ¡La tira para otra! ¡Mierda! Me he equivocado Bueno, pues lo rompo ¡Un hidrante! Lo rompo porque vaya tela que inútil ¿Y si es hidrante? ¡Oh! Ahí está listo ¿No? ¿Te puedo romper? Estoy aquí ¡Adiós! Sí, como la tuya No pague antes ¡No! ¡Estoy en ojero! ¡Toro! ¡Toro! ¿Sabes dónde te puedes pasar esa trompita, no? ¿Esa trompita? ¡Toro! A ver, dale con la oveja A ver, dale con la oveja A ver cómo te escapas ¡No! ¡No! ¡Vencha! Vale, la técnica es por el otro lado Porque esa no vale La técnica del hipopótamo ¡Bomba! ¿Pero para qué coges eso? Si después no lo utilizas ¡Mira, mira, mira! ¿Qué? ¿Pero si eso no sirve para nada? ¡Míralo! ¡Aquí no! ¡Mira, mira! ¡Pum! ¡Listo! Ahí ya no tenemos A ver, hay que ir por este lado Vamos allá ¡Ah! ¡No vale! Vas a sal... No, para Te voy a sacar eso Esto de acá se va ¡Chao! ¿Dónde estoy? Vale ¡Qué! ¡Pero no te... ¡No! ¡Pero el cañón! ¡No te vayas por el otro lado! ¿Eh tramposo? ¡No! ¡No! ¡Wiii! ¿Por acá? ¡Sí! ¡No! Me ha desviado ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Cae por acá! ¡Hace! ¡Es trampo! No había llegado Sí que he llegado Lo que pasa es que creía que no había llegado O si, nena No había llegado O si, nena te vas a hacer caquita en los pantalones Chaval ¡En los comentarios! ¡Tira hacks! ¡Tira, usa hacks! Yo que voy a usar hacks Ojalá Yo no se hacía esas cosas Estoy todo preparado ¡Ah! Estaba transmitiendo que si no lo usarías Sí Sinceridad de todo Pero no sé ¡Ah, mira! Se empieza aquí ahora ¡Ah! Ya empezamos ¡Dale, tira! ¡Dale, tira! ¿What? No Pero vos estás loca Cállate Es una estrategia ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Una rueda? Sí, es manteca ¿O qué? Es manteca, Dios ¡Ah! ¿Y por qué hay una rueda? Es mantequilla Mantequilla de maní Ok, postre ¡Ah! Sí, puedo ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Tira, no! ¡No! ¡Mi cabeza! Te pusiste un poco nervioso, ¿no? ¡Turú, turú! ¡Turú, turú! ¡Turú, turú! ¡Sí! ¡Sí, se cayó! ¡Vamos! Todavía tengo chances ¡No! ¡Sin ganadores! ¡No, no, 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 no! Quedan tres partidas En tres partidas No me vas a poder ganar ¡Uf! ¡Para, para, para! Me tengo que concentrar Venga, voy a ponerse Concéntrate porque yo estoy tan nerviosa Pero eso me va a estallar ya, de verdad De lo inútil que no me voy a hacer ¿Dónde empezamos a? Ahora empezamos de este lado Ok ¡Vamos a hacerla fácil! ¡Ya, ves! Vamos a sacar esto ¡Pum! Y caemos ahí Ahora te vas a regalar Se va a hacer Y ahora Esto Esto Ajá Ajá Aquí Sí, perfecto ¿Eso es hacerla fácil? Sí Ahí va, bien Bajo ¡Perfecto! ¡No, no! ¡Bajo el mar! ¡Turón, turón, 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 turón! Dejá de mover la tromplita ¡No te crees! ¡Sí, se murió! ¡No te creo! ¡Me ha matado una flecha maldita! ¡Era el culo la flecha! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Venga! ¡Cesta! Una moneda para mí Bueno, vamos a seguir explotando cosas Aquí, una moneda para mí ¡No, no explotes! Ok, la moneda se va entonces ¿Qué haces? ¡Qué ascohería, de verdad! ¡Una moneda! ¡Pero para qué! ¡Ahora me has gastado la mía! Sí, ahí no se puede poner el mío No, pero se puede poner acá ¡Y el primero que chiste! ¡Sí! ¡Lo agarré! ¡No, por qué vos! ¡La tengo yo! ¡La tengo yo! ¡¿Qué?! ¡Vamos a la trompa! ¡Eso es trompa! ¿Y cómo te la saco? ¡Pero, pero si yo la agarré primero! ¡Pues cuando me muera, chaval! Bueno, dale, te espero acá ¡Ajá! ¡El avioncito! ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Perfecto! ¡No! ¡Ha llegado también! ¡¿Por qué?! ¡La moneda! ¡La moneda! ¡Dale! ¡No vale! ¡Oh, sí! ¡Nena! ¡Este juego está súper preparado! ¿Preparado para qué? A ver ¿Para que yo gane? Para que... ¡Claro! ¿Sabes qué pasa? Que yo nunca gano Pero tengo ventaja esta vez Claro, porque me dijo ¡Bueno, vamos a jugar esto! ¿No sabes cómo? ¡No importa! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Vaya, amigo! ¡Uf! ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí qué? ¡Me escapé! ¡Wiii! ¡No, no, no! ¿Por qué llega? ¿Llegaste? Sí, tú también ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡Podría haber agarrado la otra movida! Demasiado easy ¡Uh! ¡Eres un elefante! ¡Ah, ganaste! ¡Sí! 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 ¡Chazá! ¡Campeona! ¡Eh, eh! Que presenté bastante reto Para no saber jugar, ¿eh? Tiene razón, tiene razón Pero he ganado Y eso es lo que cuenta Así que vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Un montón de este video Si no se pulsa el like Suscribíos Debes el link Del canal De Señor Ceso Aquí en la descripción Y nos vemos En el siguiente video ¡Adiós! Tarar! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!